Ayer un informe con datos que son realmente dolorosos respecto de la pobreza en la Argentina, sobre todo si hablamos de los niños y niñas. Y el panorama o la perspectiva para diciembre de este año es muy dura. Más de seis niños, más de seis de cada diez niños, van a estar por debajo de la pobreza. Con este tema llega nuestro compañero Julián Cháver en el móvil en vivo. Hola Julián, bienvenido. Hola Juli. No, es Sergio. El gusto es saludarlos. Los seis de cada diez niños van a ser pobres y dos de cada diez niños van a ser indigentes. Ahora la situación no es muy diferente. Son cinco de cada diez niños. Niños, estamos hablando de cero a dieciocho años, o sea, también jóvenes. Y un niño y medio, o sea, 1,5 de niños son indigentes. Cuando hablamos de indigencia es inseguridad alimentaria, pero también la carencia de los servicios más básicos como puede ser luz, gas, baño, cloacas. Así que entendamos que la situación ya es complicada y lo estamos planteando, claro, agua potable con lo que eso significa. Y lo estamos mostrando de gente que se queda haciendo cola en los comedores porque la comida no alcanza. O sea, la situación es grave ahora y va a ser más grave a fin de año. Sebastián Laza es economista y nos va a dar su mirada a este respecto. Hola Sebastián, buen día. Bueno, me lo decías en la previa, es una situación muy grave. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sí, es una situación compleja, agravada por esta situación de pandemia. El principal cambio, digamos, que ha habido en los últimos meses es que se esperaba que Argentina cayera este año antes de la pandemia. Se esperaba que cayera 4, 5 puntos aproximadamente de su producto bruto. Y con la pandemia se espera que caiga 13, 14 puntos. Estamos hablando de índice de caída del producto bruto, que no se veían desde la gran crisis de la década del 30. ¿Qué significa esto en la vida diaria de todos nosotros? Muy buena pregunta. En la vida diaria significa que se nos achican los ingresos, en promedio a todos, obviamente a algunos más, a otros menos. En las capas sociales que ya eran pobres o que estaban en el límite de la pobreza, esta situación impacta más. Entonces, hay un aumento de los hogares que caen en la línea de pobreza. Por favor, un ejemplo concreto. Con los datos de Mendoza, a junio de este año, con los precios de junio de este año, vos necesitabas, un hogar mendocino necesitaba 39.000 pesos mensuales, si no paga alquiler. Si paga alquiler hay que agregar el alquiler. Pero si no paga alquiler necesitaba 39.000 pesos mensuales para no caer debajo de la línea de pobreza. Imagínate, eso es a junio de este año y ya impactando la situación de gente que ha perdido su trabajo. Bueno, esto lleva a un nivel país, que los números son parecidos, el costo de vida es más o menos parecido, quizá un poquito más alto en alguna zona, pero vamos a un promedio país, digamos, de 40.000 a 45.000 pesos mensuales, un hogar para no caer, un hogar tipo, digamos, que es madre, padre y dos niños o adolescentes en edad escolar, dos niños en edad escolar. Estoy pensando cuánta gente nos estará viendo y estará diciendo no llegamos, no nos juntamos 45.000 pesos. Y vos me hablabas de ejemplos concretos, te doy uno que nos pasa a nosotros en los comedores, las responsables en general son mujeres y los comedores de muchos barrios, estamos muy cerca de las favoritas, estuvimos como en tres comedores que me decían Julián desde el 2001 que no nos pasa quedarnos sin comida y que nos quede gente haciendo coli y le tenemos que decir no hay, para vos esta noche no hay comida. La situación es compleja, realmente se han cerrado muchas fuentes de trabajo y eso que en Mendoza buena parte de la actividad económica está funcionando, Mendoza va a caer menos proporcionalmente que a nivel país, pero imagínense lo que es esto en Gran Buenos Aires, donde prácticamente buena parte de la actividad económica está cerrada, entonces ahí es donde se va a sentir más la caída de ingresos y ahí es donde se va a dar el gran crecimiento este que va a llevar, según el estudio de UNICEF, a que el 62% de niños y adolescentes del país van a caer por debajo de la pobreza. Realmente son datos, ya más allá de mi rol de economista, como ser humano, digamos, que te estremecen. Obviamente es una situación de pandemia, lo que tiene que hacer el gobierno es caer muy fuerte con el gasto social para que no pase lo que vos estabas comentando, que en todos los comedores escolares haya comida, por lo menos para que las personas coman una vez al día. Evidentemente estamos hablando de mantener a la gente en la línea de subsistencia, pero la asistencia social no saca a la gente de la pobreza. ¿Cómo podés proyectar algo más a largo plazo? Porque me imagino que la forma de sacar a la gente de la pobreza sigue siendo trabajo digno. Bueno, sin duda, la economía argentina a partir de este año ya está perdida. El año que viene tiene que empezar a volver a crecer. Según las estadísticas, un país debe crecer aproximadamente entre 3 y 4% anual para generar por lo menos un 1% extra de empleo. Esa es la relación. El país tiene que generar empleo, tiene que crecer, generar empleo, entonces que más gente se pueda sumar, si es posible en blanco, pero si no en blanco es en negro. Mendoza ha alargado un programa ahora muy interesante, que está en Mendoza Activa, pero está uno que se llama Enlace, que es para chicos con el secundario completo que no tengan trabajo, que el gobierno les va a pagar un monto mensual para que se puedan capacitar para obtener un trabajo. Planes así deberían hacerse a nivel nacional, porque el desempleo siempre es más fuerte en los chicos más jóvenes, porque no tienen experiencia. Bueno, o sea que hasta diciembre tenemos una situación muy oscura y vos esperás, con lo que dice mucha gente, que a partir de que venga la vacuna y de que el coronavirus ya no sea un problema o podamos salir a la calle, esto de a poco empiece a reactivarse, sobre todo el año que viene. Sin duda. La vacuna sí va a estar operativa el año que viene, seguramente. Ahí van a estar todas las actividades económicas a pleno. Lo que ha sido bueno es el logro del gobierno nacional de poder cerrar un acuerdo con la deuda, porque eso nos da varios años, por lo menos dos o tres años, donde los pagos de la deuda van a ser bajos. Entonces eso va a permitir que el presupuesto nacional rinda más, entre otras cosas, para este tipo de gastos de fomento de empleo y de cuestiones para dinamizar la economía. Eso es importante. Ahora, obviamente, hay que esperar a que la pandemia permita que todas las actividades económicas se recuperen. Y vuelvo a rescatar el rol de Mendoza, realmente, que podemos tener gran parte, recién ahora se han venido a limitar un poco los bares, pero hay una gran parte de la actividad económica que está pudiendo funcionar. Imagínate, y así todo está difícil la situación, imagínate lo que es en Gran Buenos Aires y en Capital, digamos que siguen todos encerrados, ¿no es cierto? Una pregunta de una persona que no sabe de economía y que tampoco le interesa, pero digo, ¿tanta plata al FMI cuando tú tenés gente con hambre? ¿No es una locura? ¿No hay otra forma de hacerlo? Bueno, lo van a renegociar, el FMI. Estaban esperando renegociar con los acreedores privados para renegociar con el FMI, que es muy probable, creo yo, que va a aceptar. El FMI te hace el otro juego, te acepta patearte la deuda para adelante, pero te va a decir, bueno, pero se va a meter en el momento número. O sea, el FMI no fue creado para ganar dinero con los préstamos, sino para influir en la política de los distintos países. Eso se va a manejar, es la parte más fácil, creo yo, que tiene Guzmán, la más difícil ya lo logró, pero te voy a repetir, lo que necesita el Gobierno Nacional es un plan económico creíble, hoy no lo tiene, hoy a lo que apostaba Fernández va a poder renegociar la deuda. Bueno, ya lo logró. Ahora que se tiene que poner a hacer un plan económico que le crea a la gente, que le crean los empresarios, que le crean los financiistas, así vamos a poder, obviamente cuando se acabe la pandemia, así vamos a poder empezar a crecer el año que viene, porque si no el año que viene vamos a tener vacunas, pero si no hay credibilidad vamos a seguir sin crecer. Gracias Sebastián. Gracias a ustedes. Sebastián Laza, analizando el presente y el futuro inmediato, lo que va a ser el año que viene cuando el coronavirus no sea el tema principal y evidentemente lo que esto deje sí lo va a ser. Muchísimas gracias Julián, hasta luego. Muy amable, muy amable. Habrá que ver la política social, tanto de la provincia como del Gobierno Nacional, es mucha la gente que se ha quedado sin trabajo y a partir de allí hay que ver cómo se puede recuperar cada uno, después como familia y también luego municipios y provincias, porque la situación es realmente delicada, no solamente aquí en la Argentina, sino en el mundo. Lo habíamos dicho hasta el cansancio, una pandemia que ha venido a profundizar muchísimo las situaciones dolorosas de los sectores más vulnerables. Gracias.